Bueno, hola, un saludo especial, niños y niñas, vamos a recordar de la clase anterior lo que vimos en los acordes del huyayay, pero lo vamos a hacer en la menor, para que no se nos facilite la digitación. Entonces, inicia. Va bajando por el cerro huyayay, ha llegado el inti rey mi huyayay. Estamos colocando la menor, pasamos a do mayor, sol mayor y vuelve a la menor. ¿Cómo dice? Bueno, así sigue la segunda estrofa, los otros dos versos y el coro que es zapateando, zapateando por aquí. Ahora hay una partecita donde dice, bandolines, guitarrita, guitarrita, bandolines, afinadito, afinadito. Bueno, en esa parte vamos a colocar, fa mayor. ¿Y cómo dice? Guitarrita, 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 bandolina, bandolina, bandolina. Y en esa partecita colocamos, fa mayor. Aquí está, cejilla, dedo dos, tres y cuatro. ¿Listo? Ahí nos vemos, para que repasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!